Vamos a preguntar a Carolina Molinaro, que es Head of Marketing de Joe Bins. A ver que nos explique cómo se maneja esto de la experiencia, los años vividos y el trabajo que le podés ofrecer a una persona. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estamos? CAROLINA MOLINARO, Hola, ¿qué tal? Un gusto para todos. Buen día. Muchas gracias por el espacio. CAROLINA MOLINARO, No, muchas gracias a vos. Y, bueno, tal como comentaban, hoy lo que se ve es que en las compañías hay una presencia muy reducida de este grupo de Generación Silver a la que hacían referencia ustedes. La realidad es que también hay una característica que suele predominar, que es que las compañías hoy en día no están contratando en gran medida gente de esta edad. Los motivos son varios. Principalmente desde porque su cultura empresarial hoy es mucho más juvenil y porque las tecnologías que utilizan consideran también que son mucho más afines a este público. Hasta porque la tasa promedio de los integrantes de la compañía ronda más o menos entre los 25 y 30 años. Entonces, es medio como una cultura quizás un poco implícita y es lo que hoy lleva a los reclutadores a enfocarse un poco más en estar juguetario, ¿no? Incluso hay una característica que llama bastante la atención, que es que las personas de la Generación Silver que hoy forman parte de las compañías, la mayoría, y les estoy hablando casi de un 80%, es decir, 8 cada 10 personas, están en la compañía hace más de 20 años. Entonces, esto habla bastante de también un centro de apartamento y una cultura que era más asociada a la anterior. Y como que hay un motivo para que esas personas se mantengan en el puesto y no hayan sido despedidas. Mucho tienen para ofrecer. Las empresas, Carolina, te lo consulto, las empresas en general, según lo que pueden ver ustedes, ¿le tienen miedo al adulto mayor que no se adapta a las tecnologías? Porque muchas veces se puede pensar esto. Sí, bueno, ese es uno de los principales motivos por los que se tiende usualmente a no contratar a una persona mayor, ya sea el ayornarse a la tecnología. También hay cuestiones vinculadas al temor a que la persona no se pueda adaptar del todo a un ambiente por ahí que es mucho más juvenil. Pero honestamente estamos hablando de personas que todavía tienen mucho camino por recorrer en su vida profesional, porque todavía no llegan ni siquiera a la edad jubilatoria. Sumado a que en Argentina es bastante común que haya gente que es pasada la edad jubilatoria, tengan la necesidad aún de seguir trabajando. Entonces, esto despierta como, no sé si preocupación, pero creo que es la realidad que viven muchas personas adultas que llegan a esa edad y básicamente tienen la necesidad de seguir trabajando como cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo que todavía son personas que se encuentran funcionales y que tienen valor para aportar a las compañías. Eso le iba a preguntar, Carolina, porque personas que tienen más experiencia, que tienen más sapiencia, que por lo general son más agradecidas con la fuente de trabajo, por lo tanto, muy alejadas también, sin decir que está mal o esté bien, de la generación de cristal, personas que ya han pasado por varias cosas, entonces no se asustan fácilmente, tenía entendido que era un poco al revés, que se estaban buscando también esas personas con esa cierta experiencia, con esos ciertos valores para que llegaran a las empresas. ¿Esto está pasando en un ámbito determinado o es en todos los ámbitos en general? Honestamente generalizado, coincido con tu punto de vista en que a nosotras también nos sorprendió mucho cuando vimos los resultados, porque capaz suena un poco desalentador en saber que a nivel región no hay ninguna compañía que haya contratado en mayor medida a este target y que las principales contrataciones se den en un target mucho más joven. Y también concuerdo, y por lo menos es lo que intentamos impulsar desde Boomerang, de cara a las empresas con las que trabajamos, las empresas que publican en nuestros portales de empleos, el hecho del valor que aporta la diversidad en los grupos de trabajo, ¿no? Claro, claro. Creemos que hoy las personas jóvenes sí pueden estar mucho más allornadas a las tecnologías y quizás a poder adaptarse a cuestiones más cambiantes, pero la heterogeneidad, la variedad, la diversidad es lo que nutre a los equipos, ¿no? Carolina, y con respecto, ¿hasta qué edad entonces? Entonces, porque antes, bueno, esto lo sabemos nuestros padres por ahí o nuestros abuelos, entraban a un trabajo y seguían con ese trabajo toda su vida, ¿no? Eso, después hubo un momento de ruptura, de cambio, en donde se decía, incluso había estudios que lo avalaban, una persona permanecía aproximadamente 10 años en un trabajo y después saltaba a otro y que esto era bien visto porque significaba una capacidad de adaptación al medio, ¿no? El cual. Entonces, ¿hasta qué edad se toma personas? ¿Se pueden reclutar personas y no es, y es válido estar pidiendo trabajo por LinkedIn y tener buenos resultados, digamos? Bueno, en nuestro caso comentamos que el trabajo se busque por Boomerang. Por Boomerang, perdón. No, no, no es un problema. La realidad es que seguir buscando trabajo no es ningún problema, Bueno, en seguir buscando trabajo es algo que hoy no se controla hasta que ya sucede porque también debido a la coyuntura y a situaciones personales, las personas hoy buscan trabajo en todo momento del año, en todo momento de la vida, perdón. Pero sí lo que podemos ver es que a partir de los 45 años se tiende a presentar una mayor dificultad para acceder a estos puestos de trabajo. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque la mayoría de las compañías a partir de los 45 años es cuando menos se empieza a contratar a este rango etario. ¿Y qué rango etario es el que tiende a priorizar? El de los 25 y 30 años, que es el que tiende a predominar en las compañías, que es un rango etario muy joven y que todavía no llega a los altos mandos. Es como que es el generalizado en la compañía, en los puestos más medios. Carolina, mira. Perdón, Ale. Perdón, Vito. No, no. La última, la última. Las personas, porque en toda compañía hay personas mayores de 45 años trabajando, que buscan trabajo a través de Boomerang. Me voy a corregir, Carolina. No, no, no. Pero esas personas, ¿se supone que ya a partir de los 45 años están en jefaturas, están ocupando otros cargos? Sí. La realidad es que varía, pero a partir de los 45 años se tiende a ver que las personas tienen mucha más presencia en puestos de jefatura y de liderazgo. Varía el seniority y, por supuesto, siempre hay casos particulares. Hoy en día, todavía en la mayor cantidad de las compañías, el C-Level suele componerse por gente más 40 años, 45, y te diría que hasta en algunas compañías 50 años, dependiendo si las compañías son familiares o no, ¿no? Pero el tema es que cuando esta generación ocupa únicamente puestos o únicamente es considerada para los puestos más altos, los puestos más altos también son los que se presentan en menor medida. Entonces, no es que hay lugar para absolutamente todos. Por eso es que creo que capaz la invitación que se busca hacer a las empresas a partir de este informe o lo que buscamos visibilizar más que nada es la poca presencia que tiene hoy esta generación en puestos más diversos de todo tipo de áreas y que es ahí donde también está el más grueso de la gente. Carolina, vamos a compartir un mensaje que llega desde Mendoza y un consejo. Te voy a pedir dentro de un ratito ya para cerrar esta charla. Qué triste esta división de sectorizar a los humanos por edad y no miden calidad humana y sabiduría en su trabajo. Pienso que la juventud no tiene experiencia, deberían tener a la gente adulta a su lado. No coincido que nosotros los adultos no usamos tecnología para compartir. Es una opinión válida, es también para reflexionar. Y acá viene el consejo, Carolina. Estoy, no tengo 55, pero justo hoy estoy cumpliendo 52. Hoy es muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, gracias, claro. Un consejo para la generación Silver, para poder estar a tono con estos tiempos modernos que exigen tanto. ¿Qué podríamos decir? Sin dudas creo que a pesar de que uno va creciendo y va adquiriendo cada vez más responsabilidades, es fundamental no olvidarnos de lo indispensable que sigue siendo nuestro currículum, ¿no? Creo que uno cuando va adquiriendo más responsabilidades, por ahí lo van llamando de trabajo, se va teniendo la posibilidad de cambiar de manera más directa, más sencilla y va dejando un poco de lado el currículum y me parece que ese puede llegar a ser un gran error. El currículum hay que tenerlo siempre, pero siempre actualizado con todas las responsabilidades, los skills y sobre todo algo que se incorpora mucho ahora es cuáles son los desafíos que cada posición le trajo a la persona, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros que esto le generó? Y después, por supuesto, que la recomendación que voy a dar es que su currículum esté cargado en Boomerang y en Zona Jobs, que es hoy en Argentina donde está la mayor cantidad de oportunidades laborales. Incluso también las personas pueden ser buscadas a través de búsqueda en base, entonces, por más que no se hayan postulado, pueden ser llamados igual. Creo que es fundamental estar en todos los lugares donde puedan tener acceso a ofertas laborales, ¿no? Carolina, allí en Boomerang, en Zona Jobs, ¿qué es lo más importante que tenemos que destacar en este currículum, en esta hoja de vida que vamos a presentar? ¿Decías? Bueno, los datos personales es indispensable tenerlos bien, que parece un detalle, pero los datos personales es fundamental tener los datos de contacto bien. Y sobre todo la experiencia y esto que mencionábamos en poner un fuerte foco en cuáles son las habilidades que desarrollaron en esa experiencia y cuál fue el scope que tenían a su alcance, cuál era el trabajo que realizaban. Así, la persona que lee su currículum por primera vez puede entender bien en qué se especializa esa persona. Lógicamente también cuidando la longitud de un currículum, ¿no? No puede tener 10 páginas. ¿Cuál es la longitud? Exacta. Carolina, si vos te encontrás, perdón, ya te eché al hombro, pero es que seguramente tenés muchos menos años que nosotros dos y no tenés canas. ¿Cuánto es un currículum perfecto? ¿Cuánto tiene que tener de extensión? El currículum perfecto se dice que tiene que tener una hoja. Por supuesto que a medida que uno va creciendo eso se dificulta cada vez más y se cree que una hoja y media, dos, si es que tenés muchísima experiencia, podría tener. Pero no me quiero retirar sin antes dejar esto, que es que los reclutadores en promedio, en cada currículum, se tienen como máximo un minuto al principio, al escanear la información. Entonces, esto lo comento como para que se pueda entender la importancia de que el currículum tiene que ser un resumen de nuestras principales habilidades. Luego vamos a tener el tiempo y la posibilidad de desarrollarlas en mayor medida en una entrevista. En esa instancia es donde uno sí tiene que dar todo para que lo conozca mucho más, para poder dar a conocer su actitud. A veces es complejo darle a conocer en el currículum, pero sí creo que el currículum sí es un fiel reflejo, un resumen de qué es más o menos lo que las personas hicieron en cada trabajo. Va a ser muy sencillo para que el reclutador pueda entender los mejores medios. Atesoremos estos consejos y van a quedar guardados y alojados en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, Carolina. Ha sido valiosísima la charla que hemos tenido con vos y es una esperanza, es una luz. Perdón, Ale, perdón, perdón. Te ves otra pregunta. No la puedo dejar ir, Carolina, te pido disculpas, la producción me va a matar. Pero la presencia, la presencia, hoy por hoy, por supuesto, maquillaje, peinado, cuidado. ¿Y el vestuario? No, también. O sea, si bien hoy está la tendencia de CD Anónimo, que es el que tiende a no mostrar la foto de las personas, como para que no haya ningún tipo de cengo por cualquier cualidad física de la persona, si al momento de la entrevista, y esto es una apreciación personal y una recomendación. El nombre mío se recomienda que la persona esté lo más florija posible, si puede estar en algún lugar con buena iluminación, siempre es bienvenido. Y después, cuidar detalles que por ahí parecen una pavada, pero si uno tiene muchas cosas a la vista de su casa, capaz correrlas a un lado y que no se vean en la cámara, capaz ponerse detrás con una pared si existe esa posibilidad. Y si no, si están en un lugar público, por lo menos poder contar con auriculares para poder escuchar bien a la persona y que la persona los escuche bien, que eso es también súper prioritario. Ahí hablamos del MIT, la reunión virtual a la distancia, que eso es lo importante también. Carolina, muy valiosa tu charla y tus recomendaciones también. Un abrazo gigante y que entre mucha gente a trabajar. Porque que ustedes cuistan es la pauta de que hay mucha gente que necesita trabajo. Ahora sube la recarga. La recarga, mira bien tu día. Chao, Virginia, gracias también. Gracias, gracias, Carolina. Carolina Molinaro, ella es parte de Boomerang, una de las plataformas.